Boda indeseada de Bárbara Cartran, capítulo 7, parte 2. La frase había sido espontánea y Honora se apresuró a añadir. Pensarás que hago mal en pensar así, pero he sido tan feliz en esta casa que temí que ella lo arruinara. Como no deseo que ella ni nadie más lo haga, quiero saber, Honora, si te gustaría ir a Escocia. Vio que la sorpresa se reflejaba en el rostro de ella y le explicó. Tengo una casa en el norte de Sutherland, que suelo visitar en agosto o septiembre. Es muy cómoda, aunque pequeña, y tal vez te parezca muy aislada. Pero en esta época del año hay mucho salmón en el río y el campo está en flor. Hablaba con cierta vacilación, pero el rostro de Honora se iluminó al exclamar. De todos los lugares, Escocia sería el que más me gustaría visitar contigo. Papá solía decirme lo mucho que disfrutaba allí y sería maravilloso conocerla contigo. Entonces partiremos de inmediato y la manera más rápida y además la más cómoda sería salir por mar. Eso será aún más emocionante. Oh, gracias por pensar en algo tan maravilloso. El duque no le soltó la mano. La estrechó más entre las suyas y preguntó. ¿Hablabas en serio cuando dijiste que sería maravilloso ir a Escocia conmigo? ¿Soy importante para tu felicidad? Por supuesto que lo eres. Has sido tan gentil y comprensivo. Estos últimos días que siento... Se detuvo como si se considerara que iba a decir algo equivocado. Y el duque insistió con voz suave. Me gustaría que terminaras esa frase. Ella negó con un movimiento de cabeza y otra vez con voz muy suave él le pidió. Mírame, Honora. Se hizo una leve pausa antes de que le obedeciera y él comprendió que se sentía turbada. Pero el ligero temblor que podía sentir en sus manos le indicó que quizá por vez primera estaba consciente de él como hombre. Me dijiste que estos habían sido los días más felices que recuerdas. Le dijo mientras ella lo miraba con fijeza. Y también lo han sido para mí. Creo que lo que ambos sentimos, Honora, es el despertar del amor. Ella no pudo desviar la mirada y el duque observó que el color subía a sus mejillas. Casi como el sol asciende en el cielo. Y pensó que era lo más hermoso que había visto en su vida. Te amo, preciosa mía. Pero temía decírtelo y provocar tu temor. Ya no temo, pero ¿estás seguro de que me amas? Quiero que me digas lo que tú sientes por mí. Sus pestañas oscuras destacaban en la blancura de su cutis y le resultó imposible mirarlo cuando decía, con voz baja y titubeante, Todo lo que hacemos es tan perfecto, tan emocionante y a la vez tan maravilloso, como nada antes lo fuera para mí. ¿Y cuál piensas que es la razón de esa diferencia? Por un momento él pensó que no le diría la verdad. Entonces, casi en un susurro, ella dijo, Es porque estabas tú. Amor mío, es lo mismo que yo siento respecto a ti. Se le acercó y extendió los brazos para rodearla con ellos. Al sentir el estramicimiento que la sacudió, se dio cuenta de que era una experiencia completamente nueva para ella. También lo era para él, que jamás había experimentado esa sensación de estar muy cerca de algo sagrado, de alguien a quien deseara proteger y cuidar para siempre. ¿Estás segura, muy segura, de que ya no me temes? Te amo. Ignoraba que el amor fuera así. ¿Cómo? El duque hizo la pregunta con sus labios muy próximos a los de ella. Es parte de la luz del sol, de la música, de la belleza de las flores y los árboles, y por supuesto del cielo, susurró Honora. Las últimas palabras fueron casi incoherentes, y él intuyó que se debía a que deseaba que la besara. Entonces, cuando sus labios rozaron los de ella, supo que esa suavidad, dulzura e inocencia, eran cosas que jamás había imaginado encontrar. Era algo perfecto y diferente a cuanto conociera antes. La besó con gentileza, como si fuera algo precioso. Entonces, como sintió que el cuerpo de ella parecía derretirse en el suyo y se rendía a él, sus labios se volvieron más posesivos y apasionados. Cuando levantó la cabeza, dijo con suavidad, Te amo, mi preciosa y adorable esposa. Dime lo que sientes por mí. Te amo, y no existe nada, nada más que tú. El duque volvió a besarla. ¿Cuándo supiste que me amabas? Preguntó Honora cuando pudo hablar. Cuando te llevé en brazos la noche que te desmayaste. Desde entonces supe que deseaba protegerte y no permitir que volvieras a correr ningún peligro. Y después te fuiste tan gentil, tan comprensivo. Pensé que me necesitabas, preciosa mía. Así es. Después, me sentí más y más enamorado a cada momento que pasaba a tu lado. Y ya no pude mantenerlo en secreto. Por favor, dime que me amas. El duque la besó hasta que rato después la ayudó a ponerse de pie y le dijo, ¿Subimos ya, mi adorada? Notó que ella contenía el aliento y añadió, Te prometo que no haré nada que tú no desees. Pero mi amor, aunque besarte es algo maravilloso, representa solo el principio del amor. Y hay muchas otras cosas que debo enseñarte. Ella ocultó el rostro en su cuello antes de decir con voz inaudible, Deseo que me enseñes y ahora que me amas, que me des un hijo. No hay prisa, respondió el duque con una sonrisa. Pero estoy seguro, mi adorada esposa, de que cuando lo tengamos será hermoso, porque nacerá del amor. Muy, muy hermoso, porque todo lo que siento y lo que sientes tú es tan intenso y glorioso que solo puede provenir de Dios. El duque la besó en lugar de contestar, pero sabía que lo decía en verdad. En el pasado siempre había existido un deseo apasionado que se encendía en él y la mujer que tenía en sus brazos. Sin embargo, de forma vaga, aunque no podía expresarlo con palabras, en el fondo de su mente comprendía que no era amor verdadero. El tipo de amor sobre el que escribían los poetas, el que inspiraba a músicos y pintores, ahora, por primera vez, entendía todas esas cosas. Las había encontrado, aunque parecía increíble, en una pequeña persona que aún era una niña que no había despertado a su realización como mujer. Comprendió al besar a Honora que despertarla de un capullo a una flor ya completamente abierta sería lo más excitante y maravilloso que haría en su vida. Ella era todo lo que un hombre buscaba y anhelaba, una mujer totalmente suya, virginal e inmaculada, no arruinada en ningún sentido por el contacto con otros hombres o con mujeres. Ella era suya y eso era como poseer una hoja de papel en blanco para escribir en ella lo que él deseara. Pensó que lo que escribiera sería su contribución a la vida, buena o mala, de acuerdo con la forma en que lo escribiera. Por el momento, la importancia de su tarea lo hacía sentirse temeroso. Se le ocurrió que estaba avergonzado de su pasado, de las muchas cosas que había hecho, y que ahora le parecían sucias, vulgares e indignas de sus propios ideales. También pensó que, así como debía tratar de que el futuro fuera perfecto para Honora, el pasado no debía afectarla de ninguna forma. Al besarla oró como no lo había hecho en muchos años, pidiendo al cielo que le diera la habilidad para no fallarle. Te amo, exclamó Honora, te amo tanto. Tú eres todo lo que he soñado, lo que pensé que había perdido para siempre cuando me obligaron a casarme contigo. ¿Lamentas o te alegras de haberlo hecho? Preguntó el duque. Ella lanzó una risilla que a él tanto le agradaba. ¿Cómo puedes hacerme una pregunta tan ridícula? Me alegro, me alegro muchísimo. Entonces lanzó un grito. ¿Y si, debido a que tenía tanto miedo de ti y a que tú me odiabas tanto, me hubiera hecho monja? El duque no contestó. Se limitó a besarla con intensidad, como si sintiera miedo de perderla, y estuviera asegurándose de que no era así. Entonces, como si lo que los dos deseaban no necesitara expresarse con palabras, se dirigieron hacia la puerta y subieron por la escalera tomados de la mano. Cuando llegaron al dormitorio de Honora, se miraron con una sonrisa y otra vez sin hablar. Cada uno supo lo que el otro quería. El duque se dirigió a su habitación, donde lo esperaba su valet, y Honora se dirigió a la suya. Como Emily pensó que estaba cansada y no deseaba charlar, se apresuró a desvestirla en silencio. Cuando la doncella se marchó, Honora se reclinó en el amplio lecho y esperó a que la puerta de comunicación se abriera. Ahora sentía una extraña excitación, como si pequeños rayos de sol recorrieran todo su cuerpo. Parecían moverse al ritmo de una música que se escuchaba a su alrededor. Era parte de la música que ya había compuesto, pero ahora surgía una nueva melodía, que era un himno de alegría y admiración que parecía llegar hasta las estrellas. La puerta se abrió y el duque entró en la habitación. Honora sintió cuánto la deseaba él y cuánto la amaba. Al mismo tiempo, comprendió que él tenía mucho miedo de asustarla. Por un momento se dijo que era ella quien debía protegerlo. Extendió las manos y dijo, te estaba aguardando. El duque cerró la puerta y se acercó a ella. Eso era lo que esperaba que dijeras, mi amor. Anoche, después de haberte oído tocar para mí, el hecho de no cruzar la puerta para decirte cuánto te quería, me resultó una agonía que no puedo expresar. ¿Por qué no lo hiciste? Porque pensé que era demasiado pronto y tú sentirías que saltábamos con excesiva rapidez de detestar lo que habíamos tenido que hacer a descubrir lo maravilloso que era. Fue de veras maravilloso para mí. El duque se sentó en la cama y la miró. Como Honora sentía algo de timidez, le preguntó después de un momento, ¿qué estás pensando? Me pregunto por qué eres tan diferente de todas las mujeres que he conocido, repuso él. Eres bella, exquisitamente bella, pero eso no es todo. Entonces, ¿qué es? Creo que es la bondad que emana de ti. Yo he conocido muy pocas mujeres buenas. Honora lanzó un leve grito. Eso es algo muy hermoso. No podías haberme dicho nada mejor. Yo trataré con todas mis fuerzas de ser buena para que tú siempre te sientas orgulloso de mí. El duque la rodeó con sus brazos, pero no la besó como ella esperaba, sino que puso su mejilla contra la suya. Si tú vas a ser buena para mí, entonces yo deberé ser bueno por ti y tú tendrás que ayudarme a hacerlo. Eso no será fácil, porque el amor proviene de Dios. Lo sé, asintió el duque. Pero vivimos en la tierra, preciosa mía, y a veces es difícil brindar amor a la gente que no se lo merece. Además, siempre hay tentaciones alternativas entre el bien y el mal. Al decir eso, pensó que era algo que no había pensado antes, pero ahora le parecía muy evidente. En el pasado había pasado demasiado tiempo rodeado de lo que era esencialmente malo. Ahora, casi como si fuera un don del cielo, Honora había llegado a su vida, tan pura, tan buena, tan inocente, que sentía miedo de que lo que él había sido había vuelto y todo lo que había hecho pudieran arruinar su felicidad. Como si supiera lo que estaba pensando, Honora le rodeó el cuello con sus brazos y murmuró, Te amo, y como puedo sentir lo que tú estás pensando, sé que todo acerca de ti es bueno y noble. El duque contuvo la respiración. Entonces, como si hubiera descendido desde las alturas que lo habían llevado sus pensamientos, sus labios buscaron los de Honora. La besó hasta que sintió como su cuerpo, como si su cuerpo se moviera al ritmo de la música. Y ella se dio cuenta de que él deseaba tanto como ella a él. Con lentitud, como si aún temiera asustarla, se quitó la bata y se metió en la cama junto a ella. Entonces, Honora se acurrucó en sus brazos y la oprimió con más y más fuerza. Supo que este era el amor, que se sobrepondría a todas las dificultades y borraría cuanto de malo y perverso pudiera existir. Este era el amor que Honora pensaba que provenía de Dios y que sería suyo por toda la eternidad. Te amo, mi preciosa, mi adorada, exclamó con voz ronca. Y al besarla y sentir que su corazón latía contra el suyo, pensó que la luz del sol, la música y las flores estaban con ellos, mientras el amor los transportaba más allá del universo. Fin de esta novela Boda indeseada de Bárbara Cartland. Espero que la hayan disfrutado. Si es así, por favor, déjenme su like y también comenten en la parte de abajo qué les pareció. Y nos vemos en la siguiente novela. Bye.